Hola chicos, pensamos que este es el último año de clases, tenemos paciencia que pronto a ver profesores y de una u otra manera empezaremos el año. No tenemos las cosas que generalmente no tenemos nada, con esto les quiero decir que 5 o 6 días de distancia no nos va a servir nada. Donde quieran entrar en la ciudad, la verdad igual, y bueno la verdad es cuestión de esperar, tener paciencia, que luego cuando llegue el fin de año, después del principio, los saludaremos. Disfrutemos este último año. Chau.